Gracias por ver el video. La presentación del sexteto del maestro Roberto Sidi y van a bailar Andrés Taquito Cejas y Genoveva Fernández. Y el jueves 29 de noviembre, 29 de marzo, se presenta el Cuarteto Viejo Rincón y van a bailar Rodrigo Palacios y Agustina Pérez. Así que, noche de grandes bailarines y grandes formaciones banqueras. Ahora sí, Rubén y Sabrina Belli nuevamente en la pista en la noche de Tango Ideal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!